Eres mentiroso y farsante. En el siguiente debate vamos a debatir sobre seguridad y van a salir muchas cosas, al revés de como tú lo dices. Miren, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar. Y a Taboada, al igual que Xochitl, ya se le cayó la bandera y se le volteó el águila. Están desesperados. Represento el proyecto que mira hacia el futuro, que cuenta con una propuesta potente de desarrollo y bienestar para la ciudad, sin corrupción, con transparencia y cercano a la gente. Represento a ese gran movimiento que sigue haciendo historia. Y de la mano de Claudia Sheinbaum construiremos el segundo piso de la transformación. Un voto por mí es un voto por Claudia Sheinbaum. Un voto por Claudia Sheinbaum es un voto por mí. Y somos la mayoría social y ciudadana que se manifestará con fuerza el 2 de junio para seguir transformando la ciudad. Una ciudad con libertades, derecho y bienestar. Una ciudad dinámica, incluyente, sustentable, próspera, diversa. Una ciudad solidaria y fraterna. Una ciudad libre de violencia. Una ciudad libre de pobreza. Una ciudad libre de discriminación y repleta de derechos y oportunidades para todas, todos y todes. Amo la ciudad de México y quiero que te vaya bien a ti y que le vaya bien a esta gran ciudad. Y voy a trabajar incansablemente para lograrlo. Y me comprometo, como lo he hecho en toda mi vida, a no robar, a no mentir y a no traicionar. Es tiempo de mujeres transformadoras. Así que vota por Morena, vota por la coalición. Seguimos haciendo historia.